Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga un amor Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará Desde aquel día Sus palabras de amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Desde aquel día Ninguno de los dos Nos hacemos nada Por volver Y no nos vemos Y no nos vemos Desde aquel día Uno de los dos Recordaremos El ayer Y nos quedemos Y nos quedemos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Y nos quedemos Y nos quedemos Y nos quedemos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Desde el bajo Fili, Lenny Kelly En la batería Carlitos Bravo En la guitarra Los trucagundos Los trucagundos Gracias.